Música Buenos días, ¿cómo están? Lo notifico que contra usted tiene una orden de captura por los delitos de urto calificado agravado concierto para delinquir y receptación. En este momento voy a proceder a la lectura de la orden de captura quizá por los delitos de urto calificado y agravado concierto para delinquir y receptación, ¿listo? En el marco del plan Choque Seguridad 360, la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una estructura criminal que delinquía hurtando vehículos. Estos hurtos se presentaban en los municipios de Choachí, Cáqueza, El Colegio, La Vega, Facatativá, Cajicá y Madrid-Cundinamarca. El modus operandi se desarrollaba en altas horas de la noche. Estos delincuentes simulaban ser turistas, identificaban los vehículos, observaban sus propietarios y posteriormente, en el descuido de estos vehículos, procedían a hurtarlos. Se realizaron de manera simultánea en la ciudad de Bogotá dos allanamientos. Se logró la recuperación de un vehículo hurtado e igualmente la incautación de varias partes de vehículos que habían sido hurtados en días anteriores. Se logró establecer en la investigación que esta estructura criminal había hurtado 14 vehículos. Por último, informamos a la ciudadanía que la Policía Nacional continuará realizando estas actividades investigativas frente a estructuras criminales. Los invitamos a que denuncien a través de la línea de emergencia 1-2-3 cualquier hecho que afecte a la convivencia y seguridad ciudadana. Deuteronomía tradicional a especularntyredos. ¡Para mí prevanEye! Un minuto de las redes no tenemos para recibir добрados. meets ruden en el tiempo. Y unos Pixeljeros en el programa cinco veces anteriores. implementよろable.